Esa fue mi novia Si digo que fue mía es pa' quitarle el hipo Al vato presumido que trae de noviecito Si ahora no me quieres me importa muy poquito Que se ande con cuidado porque yo soy maldito A mi que me presume si fui su mero mero A mi que me presume si al fin yo fui el primero Si a alguno no le gusta lo que yo estoy cantando Que tire la camica pa' que siga rodando Si ahora no me quieres me importa muy poquito Que se ande con cuidado porque yo soy maldito